Buenos días, Paco, buenos días, estoy en casita, son 6.23 de la mañana y vamos con la información meteorológica. La onda tropical número 29 se desplazará al sur de Guerrero y esto incrementará la probabilidad de chubascos en el sur del territorio nacional. Por otra parte, tenemos un canal de baja presión sobre el sureste del país y la aproximación de una nueva onda tropical, la número 30 de la temporada, sobre la península de Yucatán. Esto originará también lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en dichas regiones. Las lluvias más intensas podrían estar para Yucatán y Quintana Roo. Además, tenemos el frente frío número 6 que se extenderá sobre la parte norte de México, generando vientos fuertes para el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Asimismo, también continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades del noroeste y norte. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Tijuana con una máxima de 21, mínima de 10, Mexicali amanece a 9 grados y va a llegar a los 26 de temperatura máxima, bajando bastante la temperatura para Mexicali. Ciudad Juárez con una máxima de 22, Saltillo con 28, 30 para Monterrey igual que para Tampico, cielo parcialmente nublado. Para Hermosillo una máxima de 30, mínima de 14, 37 para Culiacán, 28 para Chihuahua, completamente soleado, Durango igualmente soleado, amanece a los 6 grados, llegará a los 27 de temperatura máxima y 29 para Guadalajara, completamente soleado. Para el Bajío de la República Mexicana, Aguascalientes y San Luis Potosí con una máxima de 28, Morelia con 26 y Acapulco con una máxima de 31, parcialmente nublado, nubes que se disiparan a lo largo del día. 26 para Guanajuato, vámonos para la Ciudad de México que amanecemos a los 13 grados y llegaremos a los 24 de máxima, tenemos lluvias para el Estado de México que amanece a los 9 grados y llegará a los 21 de temperatura máxima y lluvias también para Puebla. Para el sureste de la República Mexicana, tenemos lluvias para Mérida con una máxima de 29 y lluvias para Oaxaca con una máxima de 27, 37 para Villahermosa, 31, perdón, para Villahermosa, igual que Tuxla Gutiérrez. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Gracias Paco, son 7.9 de la mañana, vamos con el pronóstico del estado del tiempo para la Ciudad de México, tenemos una temperatura máxima de 24, mínima de 13 y una probabilidad de lluvias aisladas para la Ciudad de México. Para el jueves y para el viernes se despejan los cielos completamente, tenemos una temperatura máxima de 25 y 24 y la mínima entre los 13 y los 12 grados para jueves y viernes. Para Guadalajara, en Guadalajara tenemos una temperatura máxima de 29, mínima de 10, completamente soleado, condición que se va a mantener para jueves y viernes. La temperatura máxima se mantiene en los 29 y la mínima entre los 10 y los 11 grados para los tapativos. Ahora vamos para Monterrey. En Monterrey amanece nublado, pero se irá despejando a lo largo del día, tenemos una máxima de 30, mínima de 19 y esta condición de cielos despejados se va a mantener para jueves y viernes. La temperatura máxima entre los 29 y los 28 grados y la mínima en los 20 grados para jueves y viernes.